La T1 Vamos a ver si le vemos y os vamos contando Hasta ahora ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Aquí están empezando ya ¿Qué tal? Bueno y ahora sí que sí Ya comienza, aquí estamos en México Hugo Lafuente Y Juan Dual Aquí estamos ya, acabamos de llegar ¿Cómo se llamaba? Chinango Y aquí estamos ya preparados Andale, andale Andale, andale Aquí tenemos la carpita Donde están preparando Pues todo el tema para la carrera Y nada, nosotros acabamos de llegar Estamos almorzados Y a esperar a Orlando Para que nos dé Habitación y todas estas cositas Así que nada, vamos a ver Que nos encontramos por aquí Que nos molestes Vamos a ver Enseñad Enseñad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a por los 80. Bueno, pues ya salimos nosotros. Vamos a acompañar a Juan durante la carrera. Que está de bajoncillo, pues ya nos contará luego los dos problemas. Y nada, vamos a ir poquito a poco, sin ninguna prisa, por esos 50 kilómetros. Así que nada, vamos a poder ir, ¿vale? Vamos a ir México, vamos México. ¡Vamos México, cabrones! ¡Sí, vamos! ¡Sí, es un barrio de España y van estos campeones, ¡vegas muertos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola Juan, empezando un largo día de domingo. La gran jornada de trabajo, aquí en México. El sufrimiento de trabajar, bajar a la montaña. ¡Terrible! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento fatal! ¡Te parece un hipy, como diría Hugo! ¿Vamos un hipy? Sí, sí. ¡Recuérdate! ¡Se sonríe! ¡Vamos México! ¡Vamos! ¡Ataxazo! ¡Ataxazo, Juan! ¡La M30! Nos lo queríamos perder la montaña ¡Vamos, chicos! Bueno, quiero otro 7, una horita aquí con Juan ¿Todo bien, Juan? ¡Ale! Comiendo, bebiendo Aquí se está montando un buffet libre, cabrón Ahí va ¡Ampichi! Turismo gastronómico, joder ¡Trabando todo tipo de geos lentejas mexicanas! Los primeros kilómetros, un poco caótico Un embotellamiento brutal Y barro hasta... Hasta aquí Bonito también, ¿eh? Y la gente, pues, como siempre ¡Brillante! Gracias, México ¡Viva México, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos, Juan! El cámara casado ¡Contra cámara! Bueno, kilómetro... 9500 Muy bien Juan va de puta madre Así que todos vamos de puta madre Subiendo Camino del... Abituramiento 11 El kilómetro 11 Aproximadamente ¡Todo bien! ¡Hola, Juan! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Bueno, kilómetro 11-600 Y aquí... El primer abituramiento Se separa 30 y 50 Y 80 por lo que vean ¡Vamos allá! Bueno, kilómetro 13 Y... Va a rizar de nuevo Veo bien Mirad, ¿eh? El vapor de agua Es brutal No sé si se apreciará ¡Buah! Todo el charquito Que me acabo de comer Ahí está No me falta nada ¡La misma hice yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está refrescó las puntas! Luego la señalización Son pintadas O cuerdecitas pequeñitas Y... Pues como siempre Hay que tener mucho cuidado Así que... Mirad cómo sale La auténtica maravilla Estamos dentro de la cascada Increíble De igual parar Es que da igual O sea que... Es precioso Estamos en medio De una auténtica cascada Pasando por debajo Y ahí viene Juan ¡Vamos, Juan! Juan a punto de... Precipitarse De hacer doble tirabuzón ¡Mortal Carpado! ¡Mortal! Jugoso Esto me limpia el alma, ¿eh? Me lo limpia, me lo limpia Y ahí al fondo viene Eduardo ¡No vengo acá, vengo! Ni yo mexicano Ni yo... En cualquier país Ahí está Juan... Bajando yo expectante por si se cae, pero no para salvarle, para grabarlo rapelando, rapelando, tiramelo los bastones si no y es que no sé si se aprecia, pero es que es de nivel, uy que se me cae, lo grabo, casi se cae y no me lo pierdo y no me lo perdono, pero bueno, no sé si se apreciaba ahí, pero un desnivel cojonudo guapísimo, guapísimo, menos los pies que los llevo y aquí seguimos, y seguimos porque estamos, cayó a metro 16 y estábamos hablando con Juan la gran diferencia de paisajes que hay en la cajera, increíble mirad, esto como dice Juan, puede ser Pirineos, sin ningún problema, increíble no me deja de sorprender guapísimo, y también me sorprende, que no veo ninguna ahora, pero las marquitas, para hacer seguimiento las pintan en la mierda de vaca también está guapísima y ahora que podemos respirar, vamos a aprovechar que no hemos hablado todavía de quién es Juan, Juan Dual así que también, por supuesto, le podéis seguir por las redes, tiene proyectos súper chulos vende camisetas, ya digo todo, mira que estamos a tope vende camisetas para financiarse todas estas locuras que hace como estar aquí hoy, conmigo, claro y... 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 y nada, bueno aquí os presento a Juan Juan, cuéntanos quién eres mirad esto no es que te gordo es que me faltan unos cuantos... unos cuantos trozos de cuerpo y a pesar de todos los trozos de cuerpo que me faltan pues aquí estamos disfrutando en familia de aventuras ahora disfrutando de... de Edu y Hugo que está haciendo los 80 y otras mil aventuras por el mundo enviando un mensaje de... de fuerza puedes no tener estómago, colon, recto, ni vesícula que te hayan diagnosticado hace una semana un tumor en el riñón pero oye o tiras para adelante y te comes la vida o la vida se te come a ti que es lo que me... me encanta poder transmitir el poder empujar a la gente que... yo por ejemplo se he conectado de vuelta conmigo mismo a través de la naturaleza, del deporte de la autodistancia de retos de montaña pero... cualquier cosa que te... que te flipe, que te late que quieras hacer desde el punto de cruz a abrir un negocio formar una familia, estudiar algo que parece que sea loco realmente vale la pena vale la pena explorar y abrirse a cualquier tipo de experiencia marcas objetivos ¿verdad? exacto, porque nunca sabes de dónde vas a poder aprender algo realmente increíble aquí estamos una auténtica... he hecho un resumen podríamos estar horas hablando pero es una auténtica persona yo le he conocido a Euráfrica y... ya sabía su historia y bueno pues... no es lo mismo saber la historia que convivir con el... aunque llevamos dos días escucharme cagar cada dos por tres también, también parte importante de la convivencia pero es increíble la fuerza que tiene este tío para estar aquí sin poner excusas 50 km que venía 80 km y lo que acaba de decir que le han diagnosticado un tumor es que es real o sea que... está con el hierro por los suelos y... y eso es fundamental para la vida ¿cierto? un poco sí entonces bueno pues... nada... todos estos que... o yo mismo cuando nos ponemos alguna excusa o vemos un problema donde no lo hay pues aquí lo tenéis con dos cojones apretar y darle la vuelta a lo que... a lo que sea que te hace sufrir y que te hace dudar darle la vuelta y encontrar la manera de buscar eso como... como una enseñanza y tirar para delante porque... vale la pena que luego... la vida del mundo sigue dando vueltas sigue girando y o te subes en la noria o la noria se va sin ti y te lo pierdes todo eres muy grande Juan muchísimas gracias tío muchas gracias me está cuidando ahora le he dicho que le vamos a hacer una sopa cuando llegue sopita como la mamá ¿sabes? un cocidito un caldito un cocido tres vuelcos un cocido tres vuelcos sí, sí mientras no te eches como me eche yo el... no, no, no ¿cómo se llama eso? el arjillo este, el picante este... uuuh madre mía, menuda sopa bueno pues nada por cierto casi en la montaña no sé si hay guarros parecemos un puto cubo de basura cogiendo cosas por todos lados así que por favor que vale que haya plásticos que está mal pero coño, si nosotros que sabemos lo que hay un gel que no cuesta nada llevarlo ahí joder y en el próximo avituallamiento lo tiráis coño en fin bueno, vamos para allá que nos queda un ratito todavía vámonos bueno, kilómetro veinti y pico y bajando, ¿vale? eh... en principio en el dorsal ponía que tenemos que estar a las once máximo y hemos llegado al cuarto y nos querían echar a un grupo de personas y se supone que que en el reglamento opa pone que seis media por lo tanto no se han dejado continuar pero... bueno, ahí voy con Juan lo voy a poner atrás y... no sé cómo irá él me dice que va bien pero yo no sé si me lo está diciendo para no asustarme pero... lo veo jodido me veo jodido que lleguemos pero bueno vamos a hacer lo posible hay que trabajar vamos a ver qué pasa bueno voy a poder grabar poco, ¿vale? eh... motivo me lo he dejado a Juan en el veintitrés aproximadamente lo he dejado solo se encontraba mal y era muy lento y me ha dicho tira tú que... si no, no la vas a terminar entonces se recupera bastante bastante me va a ser el último vitallamiento la gente va muy mal y... ya no sé cómo voy pero voy con retraso y... llevamos 6 horas 6 horas para hacer 27 kilómetros eh... que preocupa no he llegado a tiempo de corte lo tenemos en... las 3 de la tarde kilómetro 31 y... nos dicen que nos queda lo más... o lo más complicado una parte de lo complicado ¿qué quiero decir con esto? que empezamos a no grabar, ¿vale? así que pronto pronto lo veo hasta ahora qué maravilla, por dios pues aquí estamos 31... bueno, sí... se pone difícil, ¿eh? esta subida es... no sé si puede ver por ahí es criminal pero bien vamos a seguir bueno... no nos retira nadie decirlo venga aquí estamos con los 3 amigos mexicanos Arsenio Arsenio Guillermo Daniel 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 Avalos mexicanos los otros medio muertos, eh mira y nosotros quejándonos y nosotros que calambre nosotros con tenis con baños pero la señora tenis, palos, geles ¿cuánto peso hará ese manguero? como 60 años vale aquí vamos a entrar ¡vamos chavales! fíjate ah 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 a ah 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 a c a ah oh ah 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 ¡Vamos! Bueno, voy a tener aquí Hugo Estamos con Hugo, con Juan Está de puta madre Aquí estamos ya todos oficialmente despejados Y bueno, con un poquito de cancota De jugosidad ¡Onda! ¡Onda! Que estos ganes más chulos Pues anda, esperemos que nos volvamos a ver en otra, ¿no? Otra, seguro que ha caído La siguiente del Insta En dos días no estamos subiendo un volcán ¡Volcanes! ¡Vamos a por los volcanes! A ver cómo subimos ¡Hasta pronto, chavales! ¡Chao!